Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe en este día tan especial en que el Señor una vez más nos habla a través de su palabra. Estamos reflexionando siempre en nuestro libro del Éxodo. Es un camino tan interesante, un camino en el cual Dios nos muestra cómo Él se revela, cómo Él se manifiesta. Y lo más importante es que nos sigue hablando al corazón, sigue hablando en nuestra historia. Porque nosotros entendiendo el mensaje de Dios, hoy, después de una buena exégesis, después de una buena interpretación, lo que verdaderamente el autor quiere decir, o por lo menos una aproximación, lo máximo que se pueda, después de un buen estudio bíblico, entonces podemos aplicarlo a nuestra vida, queridos hermanos. Y qué nos dice esta partecita, ¿verdad? Del capítulo 33 estamos. Nosotros estamos leyendo del 1 al 6. Es esta situación no fácil, ciertamente, de comprender, porque es bastante duro lo que encontramos aquí. El Señor dijo a Moisés, vete de aquí, tú y el pueblo que hiciste salir de Egipto, y sube al país que prometí con un juramento a Abraham, a Isaac, a Jacob, cuando les aseguré que daría esta tierra a sus descendientes. Bueno, aquí ya dijimos que parece que hay una vuelta, ¿verdad? Del enojo, es la reacción de Dios. Le dice, vete de aquí, no quiero verte más, ni a vos, ni al pueblo. Pero, por otra parte, sabemos que el Berit, que era lo que Dios había, se había comprometido, ¿verdad? La alianza que había hecho con el pueblo, Dios no lo puede romper. El Berit no puede ser roto de esta manera. Entonces, dice, pero yo les dejo, vayan a la tierra que yo les prometí. A pesar de todo, yo les voy a dar esa tierra que les había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos sus descendientes. Y entonces dice de nuevo, yo incluso les voy a enviar al ángel que les va a acompañar, va a estar con ustedes. Yo también voy a hacer el trabajo, no se preocupen, voy a expulsar a todas esas naciones que están ahí en este momento para que ustedes puedan entrar y asumir, tomar la tierra. Porque en el Irañán de Lujina, nosotros estamos caminando, ¿verdad?, hacia esa tierra que emana leche y miel. Pero aquí viene algo como decíamos, el enojo de Dios, parece, pero yo no subiré en medio de ti porque tú eres un pueblo obstinado. Aquí entonces se insiste mucho en este aspecto, ¿verdad?, de que Dios no va a subir con el pueblo porque es obstinado. Porque no hicimos caso y no vivimos de acuerdo a como él mismo nos estaba ofreciendo, ¿verdad? Entonces, lo que Dios le está diciendo entonces a Moisés, no es sino que a partir de ese momento, Israel, decíamos hace rato, que estaba buscando siempre, como diciendo, es obstinado, porque él siempre quiere independizarse de Dios con el becerro de oro, ¿qué es lo que está haciendo? Le pide a alguien que vaya adelante, o sea, yo quiero crear mi Dios, yo creo mi secta, yo creo mi religión, yo creo de acuerdo a qué cosa, a lo que yo quiera, a lo que yo quiera. Yo no quiero escuchar a un Dios que me habla entonces desde el arca, es decir, no quiero escuchar al Dios que me habla de los mandamientos, sino que yo voy acomodando los mandamientos de acuerdo a lo que yo voy viviendo. Y entonces yo estoy creando el Dios que yo necesito, y entonces soy cabeza dura, estoy obstinado a aquello que yo quiero escuchar. Y entonces, a partir de ese momento, Dios le está diciendo, bueno, vos ya no sos mi pueblo elegido, vos ya no sos mi pueblo elegido, pero ¿por qué ya no sos el pueblo elegido? ¿Y dónde está la diferencia con los otros pueblos? Sos igual que los otros, serás igual que los otros pueblos. Cosa que es cierto, porque siempre, al final de cuentas, eso es lo que siempre Israel está reclamando. Bueno, queremos ser como los otros pueblos, queremos ser como los pueblos que nos rodean. Eso lo vamos a encontrar de nuevo, como dijimos recién, ¿verdad? El día anterior, ¿verdad? Nuestro estudio, 1 Samuel capítulo 8, ¿verdad? Entonces ahí encontramos, ellos quieren un rey porque también nosotros queremos ser como los otros pueblos. Incluso ahí cuando hablamos de la monarquía está sucediendo un poco lo mismo de aquí, ¿verdad? Nosotros queremos a un rey que nos gobierna a nosotros, no le queremos a Dios en síntesis. Porque justamente ahí la pelea después, Moisés, quiero decir, perdón, en el libro de Samuel, ahí él se enoja, ¿verdad? Y le dice a Dios y le reclama qué es lo que está pidiendo este pueblo. Pero ahí Dios le dice también, bueno, Samuel, tranquilo nomás, no es contra vos, ¿viste? Dice, ya otra vez, no es contra vos, es contra mí, que me quieren cambiar, quieren ser un pueblo cualquiera, no quieren ser ese pueblo especial, es, ahí está, corazón obstinado, un pueblo obstinado. Y no me quiero ir con ellos, dice, porque al final tendría que exterminarte en el camino. Al oír esta severa advertencia, el pueblo estuvo de duelo y nadie se puso sus adornos. Y bueno, aquí por lo menos parece que hay un cierto medio ña de Mongugui, que hay una peña de Yara de Yen, atención, eh, le voy a exterminar, porque si es así, si ustedes no quieren, y bueno, ¿qué voy a hacer? Una severa advertencia. El sustituto que ellos están poniendo de su presencia será un ángel. Le vamos a poner a ese ángel que vaya adelante. Bueno, ya había sido también mencionado en capítulos anteriores, capítulos 32, 34, y ahora se los refuerza de nuevo. El ángel será el responsable de expulsar a los pueblos que habitan en Canaán. Pero ya ve, no irá con ellos. El argumento de Dios es que si él estuviera con ellos, terminaría por destruirlos, debido a su terquedad y su pecado. Este es el argumento. Se puede entender que alejarse del pueblo es una forma de preservarlo con vida, aunque no parezca que ese haya sido el pensamiento del autor. Sea cual fuere el sentido, la narración, ¿qué es lo que nos presenta? Como una mala noticia. Este es entonces el sentido principal. No es lo tanto que Dios se aleja, que Dios no quiere estar ahí o que te va a eliminar, sino que nos quiere decir que Dios se aleje de nosotros. Esta es una mala noticia. Es como decir a un niño, ¿verdad? Él no va a pensar en todas estas cosas. ¿Qué es lo que va a pensar? Se va a dar cuenta solamente que su mamá no está a su lado. Que su mamá no está a su lado. Entonces, peá, o moiba, y la mitad me la lleva. Es así, pero él no va a buscar la razón, ¿verdad? Es porque tu mamá está enferma, te va a contagiar, porque tu mamá es todo aquello, tu mamá está cansada, entonces no está ahora contigo, etcétera, etcétera. No. Si ven en un aranda y pobre y vea, no hay esa reflexión y no te va a entender. Y que está ahí chiquitito y que necesita de su mamá. Va, él lo que te vea. Pe, y, si, toni, y, di, kere. Y que le sienta, que le toque, que se sienta mimado. Apea en los finales de ahí se acuerda. Entonces, el autor sagrado está apuntando a eso, como diciendo, si Dios te deja, va, el oikotan deje mi, va, el oikotan deje mi. Y entonces, lo que más necesitamos es la presencia de Dios. Es un Dios que nos acompaña, es un Dios que nos quiere, es un Dios amoroso, ¿verdad? Por lo tanto, conduce al pueblo y, por lo tanto, pide también esa humildad de parte del pueblo. Se dice que nadie se viste de galas, cosa que se repite tres veces, ¿por qué? Y entonces, de esta manera se está diciendo, cuando estamos sin Dios, estamos verdaderamente no para hacer fiesta, estamos de duelo, estamos en luto. La presencia de Dios, la ausencia, perdón, de Dios, nos lleva a la muerte. Volvemos enseguida con más. ¡Suscríbete! 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 San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros tío. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandiyara Ñe Corso Bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del padre Víctor Luis Cabañas. No faltes. Sábado 17 de agosto. 16 horas. Comuníquese al 0981-505036. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandiyara Ñe. Lanzaremos el capítulo 33 del libro del Éxodo. Y ahora miramos un poco del versículo 7 al 11. ¿Qué nos dice? Nos habla sobre la carpa del encuentro. Ya habíamos hecho nuestra introducción. Habíamos dicho que este pasaje es un pasaje que se repite también en muchas otras oportunidades. En Éxodo 26 ya habíamos hablado. También en el capítulo 36 volveremos a hablar del mismo Éxodo. O sea, la carpa del encuentro continuamente. Después en los libros posteriores donde llegaremos a estudiar. Capítulo 2 del libro de los números. Y aquí también nos encontramos. ¿Qué nos dice? Moisés tomó, dice, la carpa. La instaló fuera del campamento a una cierta distancia y la llamó carpa del encuentro. Así todo el que tenía que consultar al Señor debía dirigirse a la carpa del encuentro que estaba fuera del campamento. Siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa, todo el pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en ella. Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la carpa del encuentro mientras el Señor conversaba con Moisés. Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia carpa. El Señor conversaba con Moisés cara a cara como lo hace un hombre con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento pero Josué, hijo de Nun, su joven ayudante no se apartaba del interior de la carpa. Bueno, aquí entonces lo que estábamos diciendo que se nos vuelve un poco medio bipolar, ¿verdad? O también podemos decir que se nos vuelve un poco medio contradictorio. Hace rato le dice, vete, no quiero ver más tu rostro, no podemos, vete de aquí, también el pueblo. Aquí sin embargo, es como decíamos un sentido tal vez paliativo como que Moisés busca cierta metodología o cierta forma para poder acercar de nuevo a Dios, tal vez. Entonces le pone una carpa. Realmente en estilo Ñujaña, de ella de Jaishina, ¿verdad? O sea, como para ver si Dios se vuelve a acercar y volvamos a crear ese ambiente, ¿verdad? De encuentro y de diálogo con el Señor. Entonces toma la carpa, la instala fuera del campamento, a esa distancia prudente, fuera del campamento. Viste que aquí no está dentro, dentro del campamento, sino que fuera del campamento. ¿Se acuerdan que cuando Dios le había pedido, cuando tenía que construir la carpa, sin embargo, le pedía que esté dentro, dentro, en el medio del campamento le había pedido. Sin embargo, ahora nosotros, ¿verdad? La encontramos. Ordena a los israelitas que me preparen una ofrenda. Después ustedes la recibirán de todos aquellos que vengan a traerla de manera voluntaria. Las ofrendas que recogerán son estas. Oro, plata, bronce, púrpura, violeta, etc. Bueno, aceite para la lámpara, etc. Con todo esto me harán, ahí está. Estamos en el versículo 8 del 25. Un santuario y yo habitaré en medio de ellos, en la construcción de la morada y de todo su mobiliario, te ajustarás a los modelos que te mostraré. Y ahí entonces vendrá, ¿verdad? Todo el mobiliario. Y bueno, es lo que le está pidiendo, ¿verdad? Este Dios quiere que le haga una morada, que ahí verdaderamente Él quiera permanecer, en medio de su pueblo. Es ahí donde se quiere reunir, en esta carpa, ¿verdad? En esta carpa del encuentro. Aquí te vuelve a hablar de la carpa del encuentro. Veamos un poco algunos de los elementos, ¿verdad? De esta tienda del encuentro. Señalamos que esta tienda no es la que hemos leído también en el capítulo 26, pero como es llamada tienda de reunión, o gel moed, al igual que en los capítulos 29 y 30. Se ha considerado que es una tradición diferente la Llamada de Cuevas lleva. O sea que esta es otra tradición sobre la carpa del encuentro. Otra mención de la tienda de reunión, en esta línea la encontramos, como ya dijimos, en el libro de los números, por ejemplo, en el capítulo 11, después en el capítulo 12. La tienda aludida no es el templo, atención, no es el templo. En cualquier caso, debe señalarse que son muchos los elementos que desvinculan una tienda de la otra. Desvinculan, es decir, son tradiciones diversas, están desvinculadas. Cada carpa o cada tienda tiene algo diferente. Por lo tanto, no solo esta tienda parece haber estado construida antes de la instrucción dada en el 2531, ¿viste? Entonces parece que esta es otra tradición, totalmente y absolutamente. Por lo menos eso que encontramos entre el 25 y el 31 no es la misma así como está descrita ahí, sino que no se hace mención a que en ella se lleven a cabo sacrificios o servicios religiosos. La descripción la muestra como un lugar donde se consulta a Dios. Aquí entonces es como un lugar, ¿verdad? donde más bien se está consultando, se está hablando con Dios. Dice, siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa todo el pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su propia carpa y seguía con la mirada a Moisés, ¿verdad? Amará a Moisés o bebé, ¿verdad? Moisés entraba, la columna bajaba a la entrada mientras el Señor conversaba con Moisés, ¿viste? Entonces es más bien una carpa donde era una carpa de consulta en que hablaba, ¿verdad? Moisés con Dios, cara a cara te dice luego aquí, ¿verdad? No era el otro, el otro era más bien con todos los detalles, con el sacrificio, lo que tenía que suceder, cómo tenía que suceder, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces muestra más bien como un lugar donde se consulta a Dios. Parece más un oráculo que un templo y el hecho de que Dios descienda periódicamente en una nube y no que resida en la carpa, ¿viste? En esta por lo menos dice que de vez en cuando Dios bajaba, cada vez que bajábamos dice que entraba, el pueblo desde lejos de su carpa la entrada mirando y seguía con la vista a Moisés. Entonces hace algo totalmente distinto a la descrita en los capítulos anteriores, del 26 en adelante. En lugar de un sacerdocio para que la asista, se menciona a Josué ahora, Josué, interesante, ahora solamente aparece Josué, que no era un sacerdote ni aspiraba a ser sacerdote, sino que era un militar y era un líder popular. Josué era el que luchaba y el que estaba al frente, ¿verdad? del pueblo. Como quien permanece en ella y mientras Dios en la otra tienda hablaba desde un lugar sobre la tapa del arca entre los querubines. Aquí se dice que habla cara a cara con Moisés desde la nube que se posa en la puerta de la tienda. El otro nos hablaba, ¿verdad? Que Dios venía, descendía, pero sobre la tapa del arca y hablaba desde el arca hablaba Dios y desde el arca entre los querubines, ¿verdad? Entonces eso es interesante. Pero viste que es otra teología, entonces totalmente diversa. Pero esto es lo que enriquece, ¿verdad? a la Biblia y le va dando un color y un sabor especial. Esta mención a que hablan cara a cara está en contradicción con lo que se dirá, ¿verdad? más adelante en el 20-23, en donde nosotros decíamos justamente que Dios este no, no le va a pedir quiero ver tu rostro le va a decir Moisés pero volveremos enseguida con más ñan de llárañe, eh. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo Sábado 17 de Agosto desde las 16 horas Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñan de llárañe, curso bíblico del Nuevo Testamento además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas No faltes Sábado 17 de Agosto 16 horas Comuníquese al 0981-505036 Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María Es una invitación de la Fundación Ñan de Llárañeé San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes, panificados, frutas y verduras Ropería y muchas pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Queridos hermanos, seguimos con nuestro programa Ñan de Llárañeé Estamos reflexionando el capítulo 33 sobre todo este comentario que tenemos desde el versículo 7 al 11 Decíamos recién que es una versión sobre la tienda del encuentro o también como decimos la carpa del encuentro pero que es de otra tradición y que nos pone de repente en ciertas contradicciones por ejemplo decíamos recién que aquí se dice que habla cara a cara como Isés desde la nube que se posa en la puerta de la tienda esta mención a que hablaban cara a cara está en contradicción con lo que luego veremos en el versículo 20-22 ¿Qué dice en el versículo 20-22? Entonces le va a decir Pero tú no puedes ver mi rostro añadió el Señor porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo Luego el Señor le dijo Aquí a mi lado tienes un lugar Tú estarás de pie sobre la roca y cuando pase mi gloria yo te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado Después retiraré mi mano y tú verás mis espaldas pero nadie puede ver mi rostro ¿Entendiste? Entonces aquí parece que hay una contradicción Son tradiciones totalmente diversas pero el autor sagrado como yo les decía no es que el autor sagrado este no me sirve y tira a la papelera ¿Verdad? No, es un texto sagrado Ellos tienen todos estos textos sagrados ¿Y qué hace? Lo que hace es ordenar Yo siempre utilizo más que escribir la Biblia es un ordenar la Biblia lo que hace el redactor final y eso lo está haciendo después del exilio Entonces homogendacuana y justamente pero no podemos evitar ¿Verdad? Por estas perícopas que son de tradiciones diferentes que son también de tiempos diferentes pero que al final de cuentas ellos conocen muy bien y bueno y dónde estas tradiciones lo vamos a ir colocando y así lo van colocando pero de repente encontramos como estábamos diciendo ciertas contradicciones Aquí Moisés dice que está hablando cara a cara él entraba Moisés entraba a la columna bajaba se detenía al ver la columna de nube todo el pueblo se levantaba el señor conversaba con Moisés cara a cara como lo hace un hombre con su amigo bueno pero sin embargo el otro dice que no se puede ver el rollo pero ya llegaremos a esa partecita Lo importante es aquí entender ¿Verdad? que Moisés quiere decir que es un gran intercesor es decir que nos llama también a nosotros ¿Verdad? a ser intercesores de cierta manera o también podemos decir que nosotros tenemos una gran responsabilidad cuando hablamos de liderazgo porque Aarón a pesar de ser un sacerdote ahí furó feo ahí la brasileña furó feo o sea hizo mal su función no lo hizo bien y entonces embarró la situación y ante esta situación Moisés de nuevo nos está mostrando y él toma de nuevo ese liderazgo y ahí comienza y llama de nuevo al pueblo y le dice a ver quiénes son los quebradamente o sea es como volver a reconstruir todo ese pueblo que se había apartado de Dios fíjense que también la ausencia de un líder la ausencia de un verdadero líder hace que el pueblo vaya sucumbiendo y esto es muy importante cuando hay un liderazgo dentro de de cualquier institución la situación va cayendo entonces todos estos elementos tenemos que ir considerando queridos hermanos y esto tenemos que aplicarlo en cualquier campo en el campo religioso en el campo de nuestras familias en el campo de nuestras capillas en el campo de nuestros grupos en el campo político en el campo de nuestra sociedad siempre se necesita verdaderamente pero el líder el líder no quiere decir el tendotá quiere decir que se pone delante pero que arrastra al pueblo y a la gente da a ella y a la rapaza y a la gente y a la japona como un dictador ese es un dictador esa es una dictadura y entonces no hace crecer al pueblo porque el dictador es aquel que impone entonces la gente no el líder es el que justamente sabe llama busca entonces busca la libertad y busca la acción entonces desde ahí comienza a trabajar por eso dijimos varias veces insistimos que el judaísmo es una religión comunitaria es decir hasta ahora siempre insistió más en que el pueblo el pueblo pecó el pueblo se alejó el pueblo esto el pueblo aquello de irín de fulano de tal fulano de vez en cuando aparece a Arón que es justamente el que está encargado del pueblo o sea hay uno un pecado ya es yo personal pero se insiste mucho en el pecado también en el pecado colectivo en el pecado social diríamos hoy nosotros con los documentos latinoamericanos sobre todo se acuerdan Medellín cuando habla del pecado social nosotros somos responsables todos como pueblo somos responsables de la pobreza que existe en Paraguay todos entonces anílare poi decir fulano tal presidente tal ministro ellos son los responsables directos eso sí pero nosotros ¿saben por qué? y porque nosotros le votamos y nosotros seguimos detrás de esa gente y tal vez también seguimos con nuestros soquetes y tal vez porque nos compraron nuestros votos y seguimos y después nos quejamos pero entonces es el pecado social el pecado social es donde todos la sociedad tiene responsabilidad y andeco y arecob tiene responsabilidad sobre qué cosa eso es nuestro pueblo eso es nuestra gente eso es nuestra sociedad eso es nuestra comunidad y andeco 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 y eso quiere decir comunidad pero si no no tenemos líderes por eso estamos hablando de liderazgo aquí Moisés en un momento cuando se da cuenta que la cosa no funciona entonces asume liderazgo y se pone las pilas y entonces dice bueno esto tenemos que solucionar esto tenemos que llevarlo adelante y bueno y así va haciendo y eso es lo que estamos viendo y se dan cuenta que solucionar y arreglar una situación no es fácil porque eso es lo que le está pasando aquí también a Moisés que está luchando que se está esforzando que está procurando y bueno esto encontramos ahora aquí bueno pero sigamos con lo anterior esta mención de hablar cara a cara está entonces en contradicción decíamos con lo que veremos más adelante y por último encontramos es preciso señalar que a esta tienda podía acudir cualquier persona que buscara a Dios mientras que la otra tienda estaba reservada solamente a los sacerdotes son algunas de las diferencias de las tradiciones ciertos contactos pueden ser advertidos en el capítulo 29 por ejemplo donde también el diálogo se entabla donde? en la puerta y no dentro de la tienda los asistentes parecen ser el pueblo en general y no solo los sacerdotes la tienda descrita en este contexto parece ser un lugar no institucionalizado bueno en fin estas son algunas de las diferencias que encontramos en esta tradición pero lo importante es que es como que Moisés está de nuevo diciendo bueno ante esta situación de un Dios que parece que no nos está acompañando vamos a poner aquí la tienda y vamos a volver a tomar este relacionamiento con el Señor para seguir caminando volvemos enseguida con más bien de ya la 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 santísima al cielo lanzaremos el nuevo programa de televisión ñandiyarañee curso bíblico del nuevo testamento además festejaremos el cumpleaños del padre víctor Luis Cabañas no faltes sábado 17 de agosto 16 horas comuníquese al 0981 50 50 36 te esperamos en el polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María es una invitación de la Fundación Ñandiyarañee porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero transforma tus sueños en hechos UPAP hacemos San Cayetano Comercial tu lugar de compras en Luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontrarnos en facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada transforma tus sueños en hechos UPAP hacemos ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte la comunidad misioneros de Jesús ellos están activando en la parroquia Santo Domingo de Guzmán esto se encuentra en Lambaré ¿verdad? estamos en Lambaré si en Lambaré estamos en la parroquia Santo Domingo de Guzmán así mismo padre estamos activando ahí ya hace un tiempito ¿verdad? ya con los jóvenes y así como aclaró el coordinador también con personas de todas las edades ¿verdad? en mi caso por ejemplo yo empecé en la comunidad ya hace casi dos años como comenté anteriormente justamente hice el retiro por sus llagas del cual le caracteriza a nuestra comunidad misión de Jesús explícame Martín ¿cómo se llama por sus llagas? por sus llagas se llama un retiro espiritual que se llama por sus llagas ¿cuántos días duran? ¿cómo es? ¿quién dirige? ¿cuál es la espiritualidad de ese retiro? para los primeros que están entrando ¿cómo es? en mi caso por ejemplo yo viví la experiencia del retiro por sus llagas cuento así netamente primeramente para llegar fue una tribulación porque en la comunidad estamos con mi familia ya sea mis padres y una hermana que tengo el retiro dura tres días en la espiritualidad es la fe en el cual uno va caminando día a día ¿verdad? y netamente es el retiro es de oración ¿verdad? simplemente cada uno vive la experiencia en ese retiro de acuerdo a cómo siente en su corazón porque es un retiro obviamente abierto a todo público ya sea las personas que quieran pertenecer en él justamente en estos días vamos a tener el retiro por sus llagas este 31 de mayo ¿verdad? y obviamente están todos invitados para los que quieran asistir dura tres días le puedo asegurar que no se van a arrepentir porque es un retiro único en el cual uno se encuentra con Dios con nuestra Madre María y en el cual el Espíritu Santo obra cae fuego se siente la presencia de Dios en ese retiro y como dije es único para para lo que vive en él ¿verdad? yo puedo decir hoy en día que que no me arrepiento ¿verdad? de haber asistido a ese retiro a pesar de lo que valga la redundancia que tuvimos tribulaciones para llegar pero bueno estamos aquí caminando con fuerza con ayuda de los hermanos ya sea acá de la comunidad Santo Domingo de Guzmán y también la de los otros cenáculos ¿verdad? y también en la comunidad nueva que estamos empezando ahora que en San Pedro San Pablo y lo lo fundamental siempre es la oración Padre como bien sabemos es nuestra fortaleza para afrontar día a día lo que es el caminar diario del mundo y servir en la iglesia ¿verdad? porque bien sabemos que cuando estamos sirviendo en la iglesia es cuando más pruebas tenemos ¿verdad? entonces todos juntos nos levantamos como hermanos nos fortalecemos cada uno alimentando nuestra fe ¿verdad? porque la fe es hay que alimentarse ¿verdad? porque es como un músculo bueno yo de mi parte puedo decir que tengo un testimonio muy fuerte porque yo nací con una enfermedad de la piel de nacimiento ¿verdad? y hoy puedo decir que a mis 27 años puedo decir que estoy sano era una persona que prácticamente asistía a misa nada más así ¿verdad? pero no no nunca estuve en un grupo juvenil como se dice en un grupo en una comunidad católica yo conocí la comunidad a través de de una invitación que tuve de nuestro director se llama Rolando Bogado y en este caso no vino ¿verdad? y en el cual gracias a él asistí al retiro como dije bueno y puedo decir que que estoy muy feliz estoy dando pasos de fe y estoy muy muy cómodo en lo que es la comunidad en el cual voy aprendiendo cada vez más sobre nuestro carisma que es la fe y también sobre cada uno de mis hermanos en el cual cada uno tiene su testimonio ¿verdad? en donde nosotros nos fortalecemos a través del testimonio del hermano y también escuchamos las palabras que necesitamos de aliento en los momentos difíciles acompañando siempre de la de la oración y también de de activar nuestra fe en los momentos en el cual debemos activar ¿verdad? y este retiro que vos me decís Martín hace mucho tiempo que vos lo hiciste y que vos sentiste esto de tu curación si el retiro por su llaga hace yo hice en enero en enero se hizo ese retiro ¿de qué año? en enero del 2012 2012 ya pero vos tenías esa enfermedad de la piel hasta ese tiempo yo tenía esa enfermedad de la piel hasta hace ese tiempo después hice ese retiro fui conociendo más sobre lo que es nuestra iglesia católica en el cual aprendí varias cosas del cual yo no sabía porque era ese católico que iba en los momentos especiales o nada más en las misas y todo eso hasta que después entonces diste ese paso sí hasta que di ese paso en el cual en el cual fui adentrándome más en lo que es la iglesia y cada vez aprendiendo más porque en ese momento de mi vida en el cual yo estaba con ese problema de salud bien sabemos que con la desesperación de los padres y demás cosas asistimos a lugares donde no debíamos asistir también buscando un alivio como se dice en el cual obviamente nos encontramos eso fue lo que realmente a mi familia y a mí en especial nos acercó a la iglesia y obviamente conociendo más y caminando más de a poco con la ayuda de acá de los hermanos fuimos conociendo más lo que es nuestra iglesia y lo maravilloso que es Dios claro bueno muy bien Martín entonces vamos un poco ahora César y vos como hiciste para ingresar un poco al grupo al movimiento que es lo que te atrajo y ahora sos coordinador luego que haces ahora para atraer a los demás y mira una vez más como estaba explicando Giselle la que me ayudó mucho fue mi hermana también cuando eso en ese tiempo ella tenía 15 años y tu hermana mayor o menor mi hermanita tenía 15 años la que no pudo venir y por cierto cuando me vea saludos está embarazada ella un beso un beso a mi sobrina Rebeca que le quiero mucho ¿cuántos años tiene ahora? yo tengo 27 27 ¿y ella? ella tiene ahora 21 ¿verdad? 21 20 20 20 bueno como estabas explicando que nuestra comunidad no solamente es para los jóvenes mi hermana me invitaba siempre yo en ese momento no vivía con mi hermana con mi papá ¿verdad? y hasta que yo estaba acompañado padre yo estaba acompañado ya estaba totalmente en la joda totalmente en el mundo como se dice y era muy mujeriego acá delante de cama nos lo digo bueno te doy la solución por favor o ya te comenzaste la joda sí y era muy mujeriego estaba acompañado llegué a vivir en 3 años con mi novia ¿verdad? hasta que en un momento me fui en casa ¿verdad? y tuve que acompañarle en un momento a mi hermana pero en esos momentos por más que yo tenía andaba con mi novia tomaba mucho farreaba mucho me sentía totalmente vacío por más que tenía todo eso ganaba un buen sueldo cuando yo trabajaba y igual no era feliz sentía que tenía todo pero no tenía nada estaba totalmente vacío hasta que mi hermana como siempre me decía vamos a la comunidad te iba a presentar nuevos amigos y cosas así y un día de tanto que me insistía fui a la comunidad y me encontré con varios amigos ya que eran de la cuadra así y jugando fútbol ya yéndose yo en casa en ese momento jugábamos play así me agarraron sinceramente así me agarraron ¿verdad? y por sobre todo lo que más me gustó de la comunidad cuando yo llegué en ese momento fue que encontré personas que eran personas sinceras personas que no te van a mentir no te van a engañar eran personas de puro corazón como se dice y eso fue lo que me gustó y por sobre todo el lugar en sí era totalmente diferente y eso hasta que en un momento el señor por medio de profecías por un hermano le dijo a uno de ellos que tenía que una de las hermanas en ese momento tenía que dejar la comunidad ¿verdad? y el señor me llamó a ser coordinador y yo le dije en ese momento que no porque yo sabía lo inútil y pasado y lo inútil que era ¿verdad? y sí, sí, sí y aunque yo no quise el señor me dijo no tenés que y me quedé hasta veía como coordinador ni yo sé cómo ¿verdad? pero estoy coordinando ¿verdad? claro y bueno se dan cuenta eso me hace recordar Pedro Pedro ¿te acordás? Pedro que le niega a Jesús Pedro que vive otra vida pero sin embargo después al final Jesús le dice bueno sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia es decir que aquí entonces no podemos solamente mirar ¿verdad? nuestros defectos sino que mirar sobre todo las cosas lindas que tenemos solamente que hay que sacarlo entonces vos tenés cosas lindas también que Dios te ha dado y ahora por eso te puso ahí ¿verdad? para coordinar el movimiento la comunidad ciertamente podemos continuar hablando muchísimo sobre esta experiencia tan rica y tan hermosa que estos jóvenes nos comentan nos cuentan y aquí estamos simplemente compartiendo con algunos de ellos imagínense con toda la comunidad con toda esta historia tan linda como el Señor nos llama y después como el Señor de nuevo nos coloca en un lugar específico para una misión específica San Juan Bosco justamente decía esa frase tan linda Dios nos puso en este mundo para servir a los demás y bueno cuando uno encuentra peicuara decimos nosotros peicuara entonces quiere decir que encontramos el lugar ese sabor donde podemos dar lo mejor de nosotros mismos y como siempre queremos también dejar queridos jóvenes ustedes tienen que dejar un mensaje lindo que es lo que le quieren dar a la sociedad o a las familias que nos están mirando o a los jóvenes vamos a comenzar contigo primero las damas siempre así te escuchamos Giselle bueno en general me gustaría decirles a cada uno de ustedes que no hagan caso omiso al llamado que Dios hace en la vida de cada uno porque Dios tiene cosas muy grandes para nosotros cada uno tenemos una misión en esta vida y no tengan miedo el camino es difícil no les voy a negar es muy difícil pero vale la pena como dije la tranquilidad y la paz que uno siente sabiendo que hace bien las cosas o por lo menos intenta no es canjeable es algo que no es de este mundo y el acostarse para dormir tranquilos eso nadie les va a quitar en serio es una paz demasiado grande y les invitamos a la comunidad como ya ven nos conoce la mayoría de nosotros y le vamos a estar ayudando también cualquier hora que necesite nosotros vamos a estar ahí así que excusas no hay solamente es querer y en serio es una muy linda experiencia servir al Señor muy bien muchas gracias Giselle muy lindo tu mensaje entonces es un llamado verdaderamente a esa a esa vocación y dar una respuesta a ese llamado bueno Marquito y bueno yo le quiero decir no se rindan perseveren conozcan verdaderamente lo que es Dios para hablar de él primero vengan y postrense ante él que él le va a recibir con los brazos abiertos que no crean que porque hicieron tal o tal cosa Dios no le va a perdonar él va a perdonar todo y les va a abrazar les va a dar esa paz esa tranquilidad y ese amor que tanto merecen cada uno de ustedes muy bien muchas gracias Marcos bueno y aquí nuestro coordinador César si lo que quiero dejar en claro verdad ustedes que me están escuchando queridos hermanos que como dice el Señor ustedes que andan cansados y agobiados vengan a mí verdad en este caso en nuestra comunidad no es solamente para jóvenes verdad es una comunidad abierta te cuento para así rápido que tenemos hermanitos de 70 años de 50 años tenemos una abuelita que estaban perseverando ahí con la formación la escuela de fe verdad como les digo sea cual fuese tu situación ya sea de alguna enfermedad en física o espiritual lo que sea verdad para Dios nada es imposible y por sobre todo como nosotros siempre estamos diciendo que ya hace más de 2000 años atrás Cristo se llevó en todas nuestras enfermedades en todas esas circunstancias verdad que a raíz se originó mediante el pecado verdad que nosotros ahí enseñamos lo que es el mensaje de fe verdad que a partir de ese momento Dios escucha tu oración y por sobre todo tu oración del justo vale mucho y que por sobre todo hay esperanza tenemos un Dios que está vivo más vivo que nunca y que todos mis hermanos que están aquí son personas con testimonios ya sea de liberación de sanación que por sobre todo el Señor también te está esperando a ti para que vos vengas a comprobar y por sobre todo para recibir tu milagro tu bendición y por sobre todo para contemplar la gloria de Dios vamos a escuchar Juan Martín tu mensaje también final para nuestros jóvenes y para nuestras familias de mi parte solamente puedo decir que le invito verdad que le puedan conocer a nuestro Dios a nuestra Madre María en el cual nos muestra que toca nuestros corazones en mi caso por ejemplo tuve una experiencia muy fuerte con nuestra Madre María en el cual me acercó a lo que es la iglesia puedo decir que estoy viviendo una paz que no se puede explicar y que tengo la conciencia tranquila de acostarme en paz y dormir tranquilamente verdad que nuestro Dios está vivo que Él que Él nos ama es misericordioso y le invito a que pueda experimentar eso a vivir en su gracia y estar en intimidad con Él por medio de la oración que eso no tiene precio y eso es lo que después da el cambio que es lo más importante bueno entonces así les agradecemos a estos jóvenes que están compartiendo con nosotros testimonio de vida mucho más profundo porque ellos están hablando incluso desde el corazón desde su propio sentir de lo que ellos han vivido en este relacionamiento tan cercano con Dios y para eso están estos movimientos estos grupos estas comunidades que nos ayudan a vivir nuestra fe profundamente y termino simplemente diciendo lo que la palabra de Dios agrega al final gracias a sus llagas ustedes fueron curados es decir todo lo que recibimos es gracias de nuevo a ese regalo ese don esa gracia que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros sobre nuestras vidas San Cayetano Comercial tu lugar de compras en Luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto transforma tus sueños en hechos UPAP hacemos conferencia asunción de maría santísima al cielo sábado 17 de agosto desde las 16 horas conferencia asunción de maría santísima al cielo lanzaremos el nuevo programa de televisión ñandiyarañee curso bíblico del nuevo testamento además festejaremos el cumpleaños del padre víctor Luis Cabañas no faltes sábado 17 de agosto 16 horas comuníquese al 0981 5050 36 te esperamos en el polideportivo del colegio inmaculado corazón de maría es una invitación de la fundación ñandiyarañee porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada transforma tus sueños en hechos UPAP hacemos queridos amigos seguimos con ñandiyarañee y nosotros aquí nos estamos encontrando ¿verdad? en esta este decíamos la erección ¿verdad? de la tienda del encuentro él vuelve aquí a poner la tienda pero es interesante que Moisés erige justamente esta tienda esta carpa fuera del campamento esta es otra diferencia ¿verdad? con la otra morada que se ubica en el centro del campamento bañante ya hemos oído inaguría llepa justamente te habla de que estaba en el centro y este sin embargo aquí esta tradición dice que está fuera del campamento debido a que Dios no quiere morar en medio de su pueblo aquí por lo menos Dios no quiere estar ya hemos oído inaguría allí ya hemos oído inaguría pero yo no subiré en medio de ti porque tú eres un pueblo obstinado y tendría que exterminarte en el camino entonces prefiero nomás fuera del campamento interesante ¿qué será que nos quiere decir esta teología? Dios no quiere morar en medio de su pueblo por lo menos aquí ciertamente nosotros hemos reflexionado varias veces algunas exageraciones decíamos ¿verdad? del autor sagrado ¿se acuerdan hace rato de los levitas quienes reciben la orden de Moisés y le dice ustedes ahora van a agarrar su espada y van a ir carpa por carpa carpa por carpa a peyuca peitetase uno por uno sea pariente amigo o hermano de todos aquellos que estaban adorando a los ídolos peyuca peitetase ciertamente que nosotros no podemos tomarlo en forma literal decíamos ¿verdad? sino que esta es una teología muy interesante que resalta que subraya y te dice lo pecaminoso lo feo que significa el este adorar a los ídolos cambiar a Dios ¿verdad? por otros intereses personales por cosas nuestras ¿verdad? por intereses totalmente que nos alejan de Dios entonces ahora esta es otra forma también ¿verdad? de subrayar y de decir que Dios prefiere habitar fuera del campamento no dentro del campamento sino que fuera del campamento la distancia entre la morada y el campamento es un símbolo de la crisis en la relación entre Dios y su pueblo algunas veces alguno y eso es lo que está diciendo hay una crisis crisis en la relación entre Dios y su pueblo una crisis y se dan cuenta cuando hay una crisis hay una ruptura qué bárbaro entonces se dan cuenta que esto es tan real tan real para nuestra vida y tenemos que mirar y seriamente la Biblia no es que te estás hablando de no sé qué cosas ya de los angelitos y no sé de las nubes la Biblia como la Biblia no hay otra cosa más histórica en este sentido en este sentido no porque este es un libro de historia sino que histórica en el sentido de que habla de tu propia historia habla de tu propia vida te está diciendo en forma simbólica o en forma pedagógica con elementos ya sea dentro de la literatura que nosotros encontramos y de los géneros literarios como se llama aquí en una forma simbólica te está hablando de tu propia historia nos habla de nuestra propia vida entonces aquí te está diciendo cuando hay crisis en la relación entonces prefiero estar allá yo voy a estar allá nomás con mi carpa y aquí te dice que es la crisis en la relación entre Dios y su pueblo cuántas veces nosotros preferimos hacer nuestra carpa aparte estamos en crisis con Dios estamos separados de Dios y ahí entonces eso significa la secta somos sectarios ¿por qué? porque justamente nos separamos nos separamos no estamos en relación entramos en crisis hay algo entonces que no nos gusta a nosotros entonces ñañemo ambu aveñan de Yarawi y entonces estamos separados solo Moisés puede recorrer esa distancia y el pueblo que ha reconocido su error lo observa con respeto y admiración reconociendo que él es el único que está en condiciones de ser recibido por Dios esto también es interesante ¿verdad? hay un autor que se llama Hutman señala que este texto vuelve a la paz y al orden ausente en el capítulo 32 indicando que ha habido un cambio en el corazón ¿verdad? de los israelitas es decir aquí también está entonces el modelo y el ejemplo ¿verdad? de Moisés Moisés es el único que puede hacer ese camino y recorrer entrar y ser el pontífice decimos tantas veces aquí podemos volver a mirar el aspecto del mediador que puede entrar en relación con Dios y que puede en relación con el pueblo el pontífice va, reza y el pueblo por lo menos reconoce su pecado y dice bueno orén y caturro ojo pero por lo menos lo mañaron y ya ese es el ejemplo del líder verdaderamente que está al frente ¿verdad? cuando ven descender la nube en la puerta de la morada todos reconocen la presencia de Dios y lo adoran en un gesto que pretende respetar el enojo de Dios o sea entonces por lo menos reconocemos por lo menos eso y a la vez busca caminos de reconciliación queremos recomenzar ese camino nuevo camino de reconciliación el hecho de que Aarón y sus descendientes no sean mencionados muestran que para el redactor su responsabilidad en la idolatría es clara y lo aleja de la santidad necesaria necesaria para estar vinculado al templo claro hasta ahora nunca no hablamos más de Aarón por lo menos en este momento ya volveremos después después de que exista de nuevo la reconciliación entonces ustedes en este momento no están como para ser testimonio y ejemplo de mi pueblo de ponerse al frente entonces vamos a tener que hacer un camino vamos a tener que renovarnos lo aleja de esa santidad necesaria para estar vinculado al templo y si se lee detenidamente también observaremos que en estos puntos se nombra a Moisés siete veces tras los acontecimientos del becerro lejos de ser un hombre que se había desvinculado de la suerte de su pueblo y entonces asume de nuevo algo que los otros justamente habían dejado de asumir su papel es confirmado y será llevado a su máxima expresión lo que vendrá después más adelante y bueno así entonces queridos hermanos estamos concluyendo por el día de hoy que esta semana también sea fructífera nos encontramos mañana sábado con el resumen de toda esta semana luego el domingo nos volvemos a encontrar también con Yande Yara y Edominical ahí entonces explicamos las tres lecturas de la palabra de Dios y ahora les doy la bendición que el Señor les mantenga siempre en esta unidad en esta fidelidad y sobre todo en la búsqueda del rostro de Dios la bendición descienda sobre ustedes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta la próxima que Dios les bendiga a todos hasta aquí Yande Yara Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia este programa fue presentado por y el Espíritu Santo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo